Categoría hasta 54 kilos Está en juego el cinturón Feliciano Martínez C en juego en el rincón rojo Eres del barrio de San Diego Trabaja en el gimnasio Sala 2 de San Diego Con el profesor Vitarel Herber Señoras y señores, rincón rojo con ustedes Caribe Herbera Y en el rincón azul Eres del barrio de la Trabaja Trabaja en el gimnasio de Pedro Valera Damas y caballeros Con ustedes, rincón azul Rodrigo Andrés ¡Gracias! 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 Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte Escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.